buenas noches soy teresa andelo bienvenidos hoy quiero dedicar este programa al amor ese sentimiento que nos hace felices que nos deprime que nos hace cometer tantas locuras un sentimiento indescriptible y para hablar del amor tiene que estar en el estudio la marca la máxima representación del amor meme solís un aplauso para él estoy muy feliz que estás en el estudio estoy muy feliz que estás aquí el día del amor ese sentimiento que no sabemos ni qué es porque que es el amor meme el amor es una cosa muy complicada muy complicada muy complicada muy muy importante para todo el mundo y a la vez destructiva en algunos momentos yo pienso que el amor es un sentimiento muy destructivo porque te hace pierdes la razón el sentido común te vuelves medio pero si no existe el amor increíble si no existe el amor no existe nada el padre no existe la madre la patria no existe claro porque es la fuerza que nos mueve para todo las cosas con amor todo lo que se hace con amor es maravilloso tenemos que estar con el amor aunque a veces no nos guste el amor así así es a veces somos víctimas del amor víctimas tú has cantado toda tu vida al amor me imagino que el amor en tu vida es algo muy importante es lo más importante en mis canciones al menos yo no sé escribir para otro tipo de cosas yo me admiro a todo el que pueda hacerlo escribirle yo le puedo escribir a la patria pero amor a mi patria es amor claro amor a mi madre el escrito a mi madre a mi padre y a mis a mis relaciones sentimentales a través de tantos años de carrera artística que tengo te has enamorado muchas veces o muchísimas veces y también se han enamorado de mí bueno yo lo sé que también se han enamorado de ti cuál fue el amor más fuerte en tu vida el primero o el último yo creo que el último es el que uno más quiere no 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 yo pensaba que sí no 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 el último es que está en la ilusión del último la ilusión pero hay que yo tengo una canción que se llama recuento esa canción es el título de un último disco que yo hice con la muchacha de mi grupo vocal y en esa canción yo se la dedico a alguien que murió que fue un amor importante para mi vida y yo no te puedo decir la letra ahora porque no voy a emocionar ni nada pero esa canción de recuento pero si el amor es lo más importante teresa seguro que si el amor es lo que mueve la tierra sin amor nada es posible hasta para trabajar si no amas lo que haces entonces todo tienes que tener esa energía que nos produce el amor cuando estamos enamorados que soñamos queremos vivir bueno vivimos plenamente queremos arreglarnos lucir bien hacer sentir muy bien a la próxima persona a la persona que tienes en ese momento bueno porque hay personas que tienen un montón de amores durante toda su vida y personas que solamente tienen un amor escuchado decir no el amor es solamente existe un amor en la vida yo no estoy de acuerdo yo pienso que hay un montón de amores hay un montón de amores y además se puede amar tantas cosas se puede amar a los animales quieres cosa más grande que el amor a un perro no me toques ese tema los animales más que las personas yo todavía tengo el mío gracias a dios pero ahí está y entonces fíjate cuántas cosas se puede amar y cuando se va una mascota se va un pedazo del alma eso sí yo pienso un pedazo del alma yo pienso que no se puede a mí se me murió mi perra hace unos años y de verdad que no pude todavía yo siento que claro me un pedazo de mí eso no se olvida no se olvida yo le he compuesto canciones a mi perro canciones de danzas porque porque los perros tienen una manera de expresarte cuando les gusta la música que es una cosa que tierna y eso es amor yo pienso que mi perro es quien más me ha querido me tienes un concierto próximamente bueno este concierto iba a ser el año pasado y por lo que ya tú sabes de la pandemia pues el concierto va a ser este año si dios a dios si dios nos ayuda va a ser este año va a ser un concierto fabuloso que llevo planificando hace un año y pico en mi casa en nueva york solito ahí yo y esto quiero que haga sea así y esto quiero que sea así tengo invitados de lujo tengo a silvana de lorenzo que es divina me encanta silvana de lorenzo es un amor es un amor va a cantar mis canciones silvana por primera vez va a estar como siempre marlena burke conmigo que nunca me falta va a estar rodrigo de la cadena que lo traigo de méxico este es el mexicano que tiene allá un centro la cueva del bolero rodrigo es un genio un genio tengo a siomara la hogar que viene de nueva york viene de nueva york tengo ahí de milanes que es que es fabulosa tengo a los latín divos los conozco han estado acá en el show bueno son fabulosos también tengo a las muchachas de mi grupo vocal tengo mi orquesta dirigida por carlos hernández y tengo toda la producción y toda la dirección de mi mano derecha que es félix romero seguro muy amigo mío que lo quiero lo conozco hace muchos años y que lo amo profundamente mira me están poniendo la música para que me vaya pero yo no me puedo ir ahora porque nosotros estamos hablando del concierto que va a ser el día 11 de febrero no el 11 no podía el 5 de marzo yo lo puse el 11 mira no sé hay que jugar el 11 bueno yo lo puse el 11 es el 5 5 de marzo el 5 de marzo en donde lo van en el décimo yo me imaginé que era siempre y a la venta en la taquilla del teatro en ticket master en el 987 42 30 se puede decir o no claro que se puede decir todo 9 4 7 3 0 5 9 8 7 42 30 que llamen ya porque está en pantalla bueno aquí lo más importante es que usted hoy son las 7 de la noche y que usted reserve las entradas porque no se puede perder este concierto único de meme solide de verdad todos nosotros vamos a estar allá en el concierto vamos a disfrutar un montón y queremos que usted también esté allí porque las cosas de lujo las merecemos y esto es un concierto de lujo con una estrella de la música y del amor una estrella nuestra de cuba una persona que ha estado toda la vida en nuestras vidas y los esperamos allá en este concierto maravilloso el número está en pantalla reserven para este concierto me tengo que ir porque tú sabes que este programa es un tormento porque viene mucha gente si debieron haberte dado una hora una hora pero yo pienso y ver si es posible antes que ese concierto porque todavía tenemos el tiempo hasta marzo dedicarle una hora una hora con meme solide lo vamos a hacer soy teresa andero me voy a publicidad gracias y comprometido me casaba no 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 me dijeron que estabas comprometido no no para nada para nada estoy soltero qué maravilla papi yo me voy a publicidad ya regreso gracias 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 gracias